Saludos amigos, bienvenidos, los saludo a su fiel servidor Nico de su canal Viden USA y nos encontramos aquí y nos dirigimos hacia los primeros contenedores donde vamos a empezar esta búsqueda con la intención de mostrarles lo que tiran las tiendas aquí en Estados Unidos espero que sea de su agrado, si es así no te olvides de apoyar al canal dejando tu valioso like así que acompáñenme, vamos a ver que encontramos, bienvenidos pues bienvenidos, aquí es donde vamos a empezar el recorrido, aquí es donde vamos a empezar la búsqueda miren hay un poco de basura, hace un poco de viento, yo creo que luego la trae de allá del estacionamiento y vámonos revisando aquí, todo esto que pueden ver aquí es de la tienda todo esto que está aquí es puro cartón donde exhiben los productos, ya lo he dicho muchas veces está volteado el contenedor vamos a ver que encontramos aquí, oh aquí hay muchas cosas oh wow miren vean hasta abajo, miren cuantas cosas, muchas bebidas y aquí hay, oh esta caja está llena, miren oh vamos a sacarla con cuidadito para que no se rompa estas son son cervezas amigos yo creo que se rompió una ahí se oyen los vidrios pero el paquete trae creo que 12 yo ya no sé mucho de esto, yo ya no tomo trae 12, miren se rompió una, entonces son 11 y están frías vamos a ver a quien les sirve vamos a ver a quien las podemos regalar y estas cajitas yo creo que nos van a servir para echar todo esto wow miren entre más muevo las cosas, más salen debajo vamos a ver esto, la calucidad se van a caducar amigos en un mes en un mes se van a caducar estas papitas y aquí hay bien hartas, miren me voy a meter con cuidado porque hay que darle vuelta bien a todo de este lado hay muchas bebidas ahí miren ahí abajo se pueden ver y aquí de este lado unas chanclitas miren para andar en la casa están nuevas y aquí hay otra vamos para adentro vamos a meternos con cuidado y vamos a ver que es todo lo que sacamos de aquí vamos con cuidadito amigos miren vamos a empezar echando esto de acá miren aquí hay sodas estas son de tienen un sabor medio raro y aquí hay otro tipo de bebidas y aquí están enteras miren hay algunas que están abiertas que se rompieron esta es de dos litros es la clásica familiar esta está abierta vamos a durar mucho tiempo aquí porque hay bebidas de todo tipo no sé ni por dónde empezar amigos miren esta está abierta yo creo que la se rompieron cuando las aventaron aquí al contenedor cuando salieron a tirarlas les voy mostrando más o menos lo que hay miren acá de este lado hay otra y aquí abajo hay otro tipo de cerveza unos modelos esa está abierta y aquí hay algunas miren que se rompieron también pero vean están sudaditas sudaditas wow impresionante fantástico hallazgo lo que encontramos aquí y vamos a ver para este lado miren estas son de son como agua mineral aquí hay otras miren estas están súper buenas yo las compro mucho también es agua mineral y tienen un poco de sabor con eso poquito ya se llenó esa cajita vamos a darle vueltas vamos a sacar un poco de cosas y ahorita les muestro de aquel lado a ver que es todo lo que encontramos por allá ahí está amigos miren como se dan cuenta voy sacando todas las cosas en algunas de las cajas las vamos poniendo aquí abajo ahí para que no se rompan miren todo lo que llevamos y todavía nos faltan llenar estas y lo que no quepa lo vamos a echar en bolsas estas todas estas abritas todas estas papas las vamos a echar en esa misma caja así nos las vamos a llevar y vamos a seguir descombrando para de aquel lado y ahorita les muestro que hay debajo he movido algunas cosas aquí es donde les quiero mostrar un poco miren porque hay hay diferentes cositas hay algunas unos muñecos en este lado hay otro tipo de bebidas creo que es mucho de lo mismo un par de lentes por aquí mire otros estamos haciendo todo con cuidado aquí no importa el tiempo que nos nos tomemos la idea es rescatar todo previamente y llevarlo más o menos todo acomodado para compartir con mucha gente esto amigos porque para tomar eso está está muy difícil así que vamos haciendo otro poco de movimiento y les muestro más allá a ver que hay de aquel lado continuamos aquí con esta super búsqueda miren aquí todo lo que estoy rescatando acabo de mover todas las cajas que había ahí debajo y miren cuántas playeras estas playeras son de un equipo de creo que de béisbol y hay de diferentes medidas son del 2022 cuando Los Ángeles quedaron campeones aquí hay otra aquí hay otra y algo diferente que les quiero mostrar miren también vienen estas aguas embotelladas y para abajo aquí hay bebidas energéticas amigos aquí hay otro tipo de cerveza aquí hay otro otro más de estas también son muy conocidas aquí hay un poquito de papas hay una escoba esta la vamos a sacar también esta nos sirve y miren todo lo que voy lo que voy sacando todo lo que voy poniendo allá afuera ahorita vamos a arrimar el carro para acá y vamos a completar de llenar estas cajas para sacarlas también vamos a mover este cartón vamos a ponerlo allá afuera porque aquí nos está estorbando y quiero mostrarles que estas bebidas son de las que les gustan a mi esposa son como vodka con un poquito de sabor y aquí hay muchas de estas miren estas se llaman wey clown y de aquel lado hay más aquí puedo ver unos lentes y para abajo amigos es más más bebidas más bebidas así que déjenme sacar todo esto y ahorita les muestro algo diferente que hay también aquí miren un cojín este está súper nuevo también lo ponemos aquí afuera y las cajas casi están listas vamos a echar un poco más para acá para irla sacando estoy casi terminando de mostrarles todo lo que hay aquí vamos a hacer un poco de movimiento aquí debajo y lo mismo amigos no hay nada diferente así que son muchas bebidas de las mismas aquí hay otro tipo de cerveza de otra marca aquí hay otras más de las que les acabo de mencionar de estas que es vodka y para abajo lo mismo lo mismo aquí está otro paquete de cervezas que está el empaque está dañado lo de adentro está bueno hay que revisar las cuales están buenas para llevárnoslas así que déjenme hacerlo tengo mucho trabajo y son muchas cosas que nos vamos a llevar amigos vean todo lo que está listo acá miren un montón de cosas muchas cajas ahí ya llenas voy a traer unas bolsas de basura y continuamos amigos y ahorita nos vamos al siguiente contenedor y finalmente amigos es todo es todo lo que hemos rescatado de estos contenedores he subido tres bolsas grandes de cosas al carro y aquí están las cajas las voy a acomodar por aparte y en una esquina donde no les mostré salieron estos que son unos soportes para quitar el dolor estos son como una playera un soporte para la espalda y acá hay unos para la mano y por ahí vi uno para la rodilla salieron estas cosas también esto que es como un conjunto de jabones cremas y un zacate viene todo previamente envuelto como si fuera un regalo salieron dos de ellos y estoy súper cansado ha sido un un gran hallazgo déjenme subir todo esto al carro amigos y nos vamos continuamos con el contenedor vamos a ver que encontramos no se pierdan lo que pueda venir lo que podamos encontrar así que vámonos continuamos continuamos amigos estoy revisando los contenedores ya tarde los estoy revisando después de mi trabajo después de mis ocho horas de trabajo pero aquí estamos con la intención de mostrarles lo que tiran aquí las tiendas vamos a ver aquí de este lado a ver si han tirado algo ahí mire ahí puedo ver algunas cajas creo que tienen revistas vamos a ver aquí hemos encontrado muchas de esas que son como de crucigramas a ver vamos a sacar aquí está mire vamos a revisar aquí afuera se trata de revistas creo que de ejercicio estas dos son de ejercicio miren y vienen unas con algunas recetas de comida estas son de comida miren las voy a oír rápidamente ahí vienen recetas para darse ideas en la cocina esta es otra de ejercicio y de este lado miren es como de manualidades trae aquí algunos patrones que hay que recortar hay que sacar y aquí hay otros más miren hay para todos los gustos y de todo tipo de revistas pues las tiran porque sale la otra edición del próximo mes yo pienso aquí hay una estas son buenas son caras son de manga lo mismo aquí hay igual de ejercicio y alguna guía para los que les gustan las casas para comprar casas y algunas de historia aquí de la guerra este lado lo mismo miren hasta abajo hay otras más de ejercicio vamos a meternos y vamos a ver qué más hay de aquí dentro vamos a ver cuántas más rescatamos de aquí aquí vamos con cuidado miren esto tiene puro esto tiene puro plástico esto también es donde muestran las cosas en la tienda y las otras que puedo ver aquí miren aquí hay una de farándula miren esta de los rolling stone la biografía miren aquí dice y esta debe ser una chulada de revista para amantes del rock and roll vean de este lado hay otras más y aquí hay alguna para los amantes de esta hierbita también mujer y hierba una de yuga aquí hay otra más y aquí hay unas para los niños para todos los gustos creo que este es de videojuegos va para afuera esto aquí en la esquina y de este lado miren esta bolsa tiene puro desperdicio aquí abajo hay otra otra caja llena y esta también están pesada está en la esquina la segunda y vamos a hacer un movedero aquí para respetar la que está aquí debajo aquí está vamos a poner esta que no pesa nada y esta ya está y aquí abajo no hay nada nada más es una caja para dar para allá de aquel lado está vacío y creo que es todo no veo ninguna revista y esa caja se las acabo de mostrar vacía vamos para afuera aquí estamos miren todo eso pertenece a la tienda pero les quiero mostrar miren esta esta caja que es lo que tiene que tipo de revistas porque ya sabemos que es lo que viene dentro pero más o menos de que se trata es de estas que son de para viajes aquí hay otras más una para la cocina una de viajes lo que no veo son de las que siempre salen de los crucigramas no vienen miren pero todas nuevecitas hay algunas de Nacional Geographic y de este lado miren hay muchas más aquí está lo que vamos rescatando amigos vale la pena después del trabajo hacer un esfuerzo esto con intención de mostrarles así que vamos para allá de aquel lado pero ahí ya tenemos los que nos estamos llevando miren listo para irse con nosotros ahí está ya te nos vamos a meter vamos a ver creo que aquí hay cuando tiran de aquel lado no tiran de este lado vamos a meternos si vamos a revolver las cajas a ver las bolsas y las cajas para ver que hay debajo aquí vamos amigos desperdicio de comida este lado puro aluminio desechos de comida bolsas de desperdicio y nos vamos en orden miren apartando todo lo que es basura para acá de este lado nada hay que no ver nada cuando hay cosas hay cosas por encima casi nunca las tiran hasta abajo desechos plástico de este que toma mucho espacio una bolsa más abajo está el metal del contenedor otra bolsa de desperdicio vamos a ver en el último rincón no, no hay nada amigos no hay nada y aquí estamos vamos a darnos prisa déjenme subir esto amigos si nos vamos ha sido un buen hallazgo hasta ahorita totalmente satisfecho déjenme hacerlo y continuamos bueno continuamos vamos al siguiente en el video anterior vinimos a revisar estos contenedores encontramos algunas cosas este contenedor grande contiene puro desperdicio de aquí de la construcción y aquí todo en orden miren les muestro aquí alrededor vamos a meternos ahorita vamos a revisar que raro que haya aquí luz de todos modos yo traigo la lámpara para mejor visibilidad pero creo que aquí no es necesario y empezamos revisando en este lado donde hay puro cartón no hay nada si es necesario aquí la lámpara miren esto está hasta abajo lleno de cartón amigos vamos para acá oh oh wow miren vean esto impresionante amigos wow cada búsqueda es realmente fantástica realmente sorprendente todo lo que encontramos esto se trata de unas estas son las clásicas piñatas de aquí están hechas de puro cartón y por aquí deben de tener el espacio donde se abre y donde se rellenan de dulces miren este es de una un equipo de béisbol y para de este lado está uno de pantera negra no están rotas regularmente esta siempre la rompe y no sé si se acuerdan hemos encontrado dulces juguetes pequeñitos con los que podríamos rellenar todo esto ahí está otra miren esta es de teja y la de ahí es diferente de medias rojas otra más miren wow una de las tortugas ninjas otra de black panther y de este lado esto es increíble si miren aquí miren aquí dice que por aquí se rellenan esto está muy frágil no lo quiero mover hasta que los llenemos tal vez regalemos unas piñatas miren cuantas llevo ahí son 7 y vamos a meternos rápido aquí estamos con cuidadito hay mucho mucha basura aquí hay unas de este es de un baby shower miren el signo de interrogación que no se sabe si va a ser hombre o mujer de este lado un cisne chulísimo y completo de este lado una más de los avengers unos superhéroes de liga de la justicia me parece otro más miren que dice ahí niño o niña continuamos este batman está roto no solo tiene un poquito choca la cara y un poquito despegado de ahí miren eso no es problema ustedes saben que a nosotros no se nos dificulta nada la idea de esto es rescatar todo y una más miren de capitán américa me voy poniendo amigos y ahorita vamos a revisar estas botas son de del dentista las cuales no se abren aquí está el fondo del contenedor hay puro cartón hay muchas cajas hay unas bolsas de aquí de la misma tienda pura basura para de este lado y vamos haciendo un pequeño espacio y también lo mismo miren hay mucho desecho de plantas de este lado bolsas del dentista para bajo cartón y aquí está súper lleno súper lleno de lo mismo mucho plástico vamos a buscar en esta esquina vamos a ver si encontramos algo porque me parece que no hay nada miren una bolsita que salió aquí miren aquí hay más cosas miren wow miren cuántas bolsitas hay aquí y cuántos paquetitos de estos de juguetes son para fiestas también y aquí hay otros miren son como para los cubos de Rubik cuadritos aquí hay otros más unas servilletas de estas de equipos de aquí de Los Ángeles de los Chargers aquí estaba el tesoro miren aquí hay unos lentes y vamos a rebuscar más abajo y yo les hago saber de qué se trata y vamos a poner todo esto en una caja para llevarlo miren todo lo que va saliendo aquí lo tengo aquí dentro y lo que puedo ver aquí en esta esquina miren son unos como tipo cuernitos de unicornio no sé si sean de dulce o solo de decoración ahí va otro más y aquí en esquina hay puro plástico amigos hay puro papel de este lado pues les acabo de mencionar que hay una bolsa completa de basura de desperdicio esta es toda esta cajita completa de cosas que sacamos la ponemos aquí y nos vamos para afuera ha sido una súper enorme búsqueda hemos encontrado un súper tesoro amigos aquí yo creo que ahora sí voy a arrimar la camioneta de este lado para subirles con más facilidad y nos vamos amigos que me subire eso y vamos continuamos bueno y finalmente es así como hemos llegado al final de este recorrido de esta búsqueda espero que haya sido de su agrado me voy súper contento pero muy satisfecho porque hayan sido parte de este recorrido por haberme acompañado en una búsqueda más rescatando aquí todo lo valioso que tiran las tiendas en estados unidos se despide de ustedes su fiel servidor Nico de su canal video y trabajo en USA y no te olvides dejar un comentario y apoya al canal dejando tu valioso like sin más que decir ni añadir amigos nos vamos nos vemos en la próxima gracias nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima